9 y 30 de la noche, en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0965 para hoy, 10 de junio del 2022. Y el número ganador para esta noche es... 3, 9, 6, 0, 39, 60. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, Paola. El número ganador es el 39, 60. Efectivamente, el número ganador de culón anoche es 39, 60. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.